Porque ahora también algunas bandas lo mismo, entregan despensas, estaba lloviendo de que el Día de Reyes ahí van a entregar juguetes. Esas son migajas, son dádivas, no son derechos, todos los mexicanos tenemos nuestros derechos y no hay que dejarnos engañar. Ahora resulta que ya también estas bandas ya están entregando despensas, frijol con gorgojo y pollos y patos y chivos y borregos, puercos, cochinos, marranos. Ya lo digo, no estoy hablando al tanteo, es que ayer se detuvieron a tres presuntos delincuentes, muy cerca de donde se dio el enfrentamiento en Petatlán, y sale la gente a apoyarlos y a tomar la carretera. Eso no, no, no es por ahí. Entonces, seguir todos ayudando, nosotros vamos a seguir apoyando a Guerrero. Yo le tengo mucho respeto al pueblo de Guerrero y mucho cariño. Siempre lo he dicho, no se podría describir la historia de México sin la historia de Guerrero, la contribución de los guerrerenses en las tres grandes transformaciones que han habido en nuestro país. Este es un pueblo excepcional. Entonces, vamos adelante en el tiempo que nos falta, vamos a seguir ayudando. Tenemos compromisos, por ejemplo, no sólo dejar terminada la rehabilitación, la reconstrucción de Coyuca, de Acapulco. ¡Acapulco!